Bien, en esta columna de filosofía y política voy a abordar un tema que es filosófico, pero que tiene connotaciones, denotaciones e implicancias muy reales. Y es el problema de la verdad. Estamos enfrentados con la dinámica de transformaciones exponenciales que las tecnologías, las formas de la sociedad, la política, el desarrollo de la economía han instalado. Y es poner bajo sospecha todos los sustentos de la veracidad, desde la ciencia a la política, desde la coherencia práctica a la disuasión de la manipulación. Tema que no es nuevo, y esto es muy importante decirlo, el propio Maquiavelo describe en El Príncipe cuáles son las armas para engañar, para llevar adelante el poder, para llevar adelante el ejercicio de cómo constituirse en el gobernante y por tanto cómo deteriorar las capacidades de los otros. Pero esto estaba mediatizado por, primero, espacios más reducidos, estaba mediatizado por institucionalidades o formas más permanentes. Hoy nos encontramos que el fluir de las redes, el fluir de lo virtual, de lo digital, de la inteligencia artificial, provoca un fenómeno que es profundamente disruptivo y desestructurante. Y por tanto, se ha instalado en la última década, básicamente, el tema de lo que se llama la posverdad. Es decir, no se puede dar veracidad, puesto que tanto con lo que pasó en el Brexit, que fue una forma muy clara de manipular a la ciudadanía para llevar adelante un objetivo, que después la propia ciudadanía se da cuenta que no era el que buscaba, buscaba o la elección de Trump o la de Bolsonaro o la prisión de Lula o lo que se ha vivido acá con Romina Celeste y el candidato Orsi. Lo que estamos viendo, de alguna manera, es una forma de legitimar la construcción del poder con descarnada mecanismos de manipulación. Ya existían, pero se hacen más evidentes. Y entonces la relación entre lo que es verdad y mentira deja de tener límites. Y esto, ¿qué es lo que va a generar? Desconfianza, va a generar mayor acumulación de poder, va a generar mecanismos de extorsión, mecanismos de virlar la voluntad del pueblo, del ciudadano. Y por tanto, esto siempre fue hecho. Las élites utilizaron históricamente las formas de dar veracidad. Solo basta ver cómo Goebbels manejó la propaganda y cómo el nazismo se instaló, o cómo hoy el conflicto comunicacional que trata de justificar la defensa legítima de Israel y la masacre que se está haciendo con Palestina o el derecho de Palestina a instalarse con mecanismos como que utilizó Jamás, que no son aceptables. Por tanto, ¿qué es lo verdadero y lo falso? Nos remite a una discusión que es muy antigua. Para el mundo griego, el problema de la verdad surge con Sócrates cuando los sofistas tratan o pretenden afirmar que la verdad solo está en relación al poder, que es lo que hoy volvemos a ver. La verdad está en torno a la argumentación que se impone y que construye una hegemonía sobre un interés. Sócrates va a decir que no, que efectivamente la verdad tiene que ver con la coherencia de qué, del principio de no contradicción. Y ese principio de no contradicción hace que el ser de las cosas debe ser verdadero, justo y bueno. Pero eso que parece muy abstracto adquiere un problema a la hora de quién argumenta, quién legitima al que argumenta y desde dónde se accede a lo que es verdadero, que no es nunca evidente, sino que es el proceso de análisis, es el proceso de reflexión, es el proceso de relaciones de causa-efecto y que van desde la ciencia a la argumentación política, estética o religiosa. Por tanto, si han cambiado las formas de desarrollarse la apropiación de la veracidad, que ya no está basada en un dogma, sea este religioso, científico, político, cultural, tradición, práctica social, sino que la verdad hoy se ve cuestionada y abre un espacio a esta cuestión de la posverdad, que es la gran manipulación de las masas, la gran manipulación de la opinión pública, la gran manipulación de las conciencias que tienen o no conocimiento. Y acá el tema no pasa solo por ignorantes y no ignorantes. Se vio cuando Lula es llevado preso como profesionales y sectores medios con formación compraron la tesis de la absoluta corrupción, no entendiendo los fenómenos que se estaban produciendo de amplificación, que están muy estudiados, pero que sin embargo no existen las herramientas todavía para no solo analizarlos, reflexionarlos, sino contrarrestarlos. Y acá vamos a hacer el ejercicio de esto, es decir, cuando se constituyó ahora por el Frente Amplio una comisión o comité de análisis de cómo está impactando las nuevas tecnologías y la manipulación, a mi entender, algo que debería haberse instalado ya desde hace mucho tiempo, pero bienvenido, porque hace que la división no esté básicamente entre los candidatas y candidatos del Frente, sino que la división está entre aquellos que quieren hacer de la política el bien público, la ética y la expresión de proyectos ideológicos, cosa que encuentra en el sistema político en varios actores de distintos partidos esta misma lógica. Por otro lado, en el Parlamento se sigue discutiendo el tema de la relación entre inteligencia artificial, revolución digital y la política, la financiación de la política. Prontamente vamos a tener un panel que la Unión Europea convoca junto con los parlamentarios, donde van a estar por el Partido Nacional Rodrigo Ogoñi, por el Frente Amplio la Senadora Silvia Nane, que yo coordinaré de nuestros paneles con la visita de un experto, donde justamente se analizará la importancia de hacer del sujeto político, del sujeto institucional, del sujeto cultural, aquel que va discutiendo, analizando los procesos que se están instalando y qué tipo de regulaciones, que no son control, sino que son las carreteras para no colisionar, para no manipular, deberían hoy existir. Y entonces en este sentido hemos visto cómo se ha instalado mi ley con esa posverdad, al punto que publica un libro con falsedades de su propio currículum y bueno, las reacciones de la editorial, las reacciones de la ciudadanía, de los académicos, no bastan si no hay una práctica social que muestra que la verdad no es una cosa meramente extracta, pero tiene que tener principios conceptuales básicos de comprensión y de apropiación social, es decir, que es verdadero lo que hegemónicamente la cultura legitima y puede contrastar en su relación causa-efecto como también en su validación con el pueblo. Esto se traduce con el hecho de que los derechos humanos para todos, garantizar los accesos a los derechos fundamentales, a los derechos sociales, a los derechos económicos, ambientales, es lo que legitima que la verdad es una construcción pero es también una contrastación de a quién termina legitimando, si al poder de pocos o a las mayorías en su búsqueda de reconocimiento de derechos. Por tanto, estamos ante un momento histórico disruptivo de incertidumbre como hemos visto en varias columnas que reclama confrontar el espacio común que diría Rousseau, el espacio de la República, se legitima no sólo ni básicamente por el amor de sí sino por la piedad, la capacidad de hacerse cargo con los otros y la verdad emerge a partir de ser con los otros y las otras y no como una cuestión abstracta aislada del individuo aislado como está pretendiendo hoy el liberalismo. Música Música